Hola, saludos a todos. Yo soy Alex de Handyman en español, originalmente Alex de Handyman en inglés. Te invito a que visites mi canal en inglés. Hoy vamos a hablar de 25 cosas que deberías saber de un tomacorrientes o de un enchufe eléctrico. No te vayas que ya regreso. Comencemos con el número 1. Este es un receptacle, no es un outlet. Un outlet puede ser cualquier cosa donde tú tomas la corriente, donde agarras la corriente. Por ejemplo, para un detector de humo, para una alarma, ese sería un outlet. Pero este solamente se llama receptacle. Lo puedes llamar receptacle outlet, pero outlet solo no. Número 2. Número 2. Residencial versus commercial. El residencial es más barato, vale 50 centavos, 75 centavos. Está hecho de materiales muy baratos y se puede romper muy fácilmente con el uso. Este es el comercial. Está hecho obviamente con materiales más fuertes, más caros, los tornillos son mejores. Y si los comparas el uno con el otro, vale la pena en tu casa poner comerciales para que con el uso diario no se dañen ni se rompan fácilmente. Número 3. Número 3. El tomacorrientes de dos puntas. Número 3. Este tomacorrientes es de los menos seguros que hay. Por ejemplo, este tomacorrientes no tiene la tercera punta. La tercera punta es el polo a tierra. Y como puedes ver, este no lo tiene. Entonces puede ser muy peligroso porque la tierra, en vez de irse a la tierra, se puede ir a tu cuerpo y te puede matar. Entonces déjate explico lo que es la tierra. Si ves este tomacorrientes, el tornillo verde está conectado con la tercera punta que es la tierra. Y este está conectado con el ring, ese de metal. Y el ring está conectado con la caja de metal. Y la caja está conectada con ese conduit, con ese tubo de metal que va hasta la caja eléctrica. Y de la caja eléctrica baja es un cable de cobre grueso hacia la tierra, literalmente a la tierra. Y la corriente se va por ahí a la tierra en vez de irse a tu cuerpo y te puede matar. Se conecta cuando tienes el tipo de conexión, de cable Romex como este, donde no tiene caja de metal. Ese se conecta al cable de cobre, se conecta al tornillo verde. Y igual la corriente viajaría, se habría un problema. Viaja por ahí y va hasta la caja y hasta la tierra. Aquí en esta caja, como es la caja metálica, no se requiere. Pero si lo tienes el cable de cobre, lo puedes conectar al tornillo verde. Número cuatro, número cuatro. El tornillo dorado es donde vas a conectar el cable que tiene la corriente. El tornillo silver plateado es donde va el blanco y el tornillo verde es donde va la tierra. Número cinco. El gancho, cuando lo conectas a los tornillos, lo tienes que hacer hacia las manecillas del reloj. Si ves, aquí está hacia el lado derecho, hacia las manecillas del reloj. Esto es para cuando lo pongas y lo aprietes con tus pinzas primero, para que no se salga. Y cuando pones el desarmador, lo aprietes, lo aprieta y lo va a meter más hacia adentro del tornillo y no se va a zafuar. Si lo hicieras de la manera opuesta, con el gancho hacia el lado izquierdo, como puedes ver, lo estoy poniendo ahorita al lado izquierdo, al tratar de apretarlo, el gancho trata de saltar hacia afuera y habría una conexión pobre y a veces se para y no hay conexión buena. Número seis. El puente del tomacorriente. Como pueden ver, este es un puente que está conectando los dos tornillos, el tornillo de la derecha y el tornillo de la izquierda. Ahí hay continuidad. Cuando conectas la corriente en un solo tornillo, la corriente viaja al otro lado porque está conectado. Entonces los dos van a tener corriente porque están conectados el uno con el otro con el puente. Y como pueden ver ahorita, no escuchan, pero está el sonido de la continuidad, quiere decir que están conectados. Vamos a desconectarlo, vamos a romper este puente y necesitamos unas pinzas de punta para romperlo. Como pueden ver, ahí ya está roto ese puente, entonces ya no hay conexión entre el tornillo izquierdo y el tornillo derecho. Y esto es importante porque podemos usarlo de diferentes formas. Podemos poner, puede ser controlado de, un lado puede estar con corriente todo el tiempo y el otro lo podemos controlar con un switch. Pueden ser dos circuitos diferentes o el mismo, pero controlado de diferente manera. Y eso pasa mucho en los Estados Unidos, cuando tú entras a la casa y prendes un switch y se prende una lámpara porque no hay luz en el techo. Número 7, hay un desatornillador especial para los tomacorrientes. Entonces, como pueden ver, ese tiene, tiene de cruz y flat. Y este desarmador viene con los dos integrados en el mismo metal. Entonces, tiene cruz y tiene, tiene, ah, flat. Se me olvidó, flat. Pero ustedes me entienden. Entonces, es el impacto, el contacto hacia el tornillo 100% y es más fácil usarlo de esa manera. Número 8, el armazón del tomacorriente es la misma tierra. Como pueden ver, el tornillo verde está conectado con el armazón de metal. Y eso es lo que ayuda a que la tierra viaje a través del armazón, a través del tornillo verde. Y a través, y el tornillo verde, ahí pones tu cable de cobre. Y como se acuerdan, la tierra va a viajar por el metal y va hacia la caja. Y en vez de irse a tu cuerpo, se va y se va a la tierra, literalmente. Y este es el armazón. Este que es más barato, el armazón lo tiene integrado, es más pequeño adentro. No se ve aquí, pero está conectado. Y este, como puedes ver, es más fuerte y lo puedes ver por atrás. Y este, al conectar el tornillo a la caja de metal, es como hace el contacto con la tierra. Número 9, la abertura más pequeña, al lado derecho, es la que tiene la corriente. Y la abertura al lado derecho, que es más grande, es la que tiene el cable blanco, que es el neutral. Tú solo con ver un recéptico, un tomacorriente, puedes ver cuál es el lado positivo y cuál es el lado negativo. Número 10, este es un tomacorriente de 120 voltios y 15 amperios. Solo por verlo, podemos saber que es de esa manera. Ahora te voy a mostrar el número 11, que es un tomacorriente de 20 amperios y 120 voltios. ¿Cómo lo sabemos? Por la T, como puede ser la única diferencia entre los dos, es la T que está en el de 20. Al poner una T en el lado, del lado neutral, del lado negativo, ese lo hace 20 amperios. Entonces, este de mi derecha es 20 amperios y el de la izquierda es 15 amperios. Entonces, acuérdate, la T lo hace 20 amperios. Ahora te voy a mostrar el número 13. El número, perdón, el número 12 es el tomacorriente de 240 voltios y de 15 amperios. Cuando los dos ojitos están así, cada uno es de 120, el izquierdo es 120 y el derecho de 120, ese es el de tierra, es de 240 y 15 amperios. Ahora les voy a enseñar el número 13, que es el tomacorriente de 240 y 20 amperios. Recuerda, la T al lado, en el lado izquierdo, es el que lo hace 20 amperios. Entonces, recuerden, este es el sencillo de 15 amperios, 120 voltios, 120 voltios, 20 amperios. Este es de 240 voltios, 15 amperios, 240 voltios, 20 amperios. Ustedes deberían de estar entrenados solo de ver la cara y saber los voltios y los amperios. Número 14, tomacorrientes de seguridad para niños. Como pueden ver, hay una pared plástica atrás, adentro del tomacorrientes que protege a los niños. Solo se activa si pones las tres patas, las tres puntas de la claveja, se activa. Si solo empujas una, con algo no se activa. Como cuando un niño quiere picarle con algo, no se va a activar porque está protegido. Tienen que ser las tres puntas al mismo tiempo. Y esta modalidad se requiere a hoy en día en Estados Unidos, que se ponga en todos los lugares para así salvar vidas de los niños, por supuesto. Número 15, conexiones rápidas traseras del cable hacia el tomacorriente. Como pueden ver, estos hoyitos que están aquí atrás, tú puedes empujar el cable. Este solo funciona con cable número 14. Y vas a pelarlo como 2 centímetros y lo vas a empujar en ese hoyo que está ahí. Al empujarlo hacia adentro, una navaja lo va a atrapar, pero este sistema no lo recomiendo para nada porque se afloja cuando está dentro de la caja eléctrica y se desconecta muy a menudo. Entonces no es recomendable. Muchas veces al ponerlo una vez se afloja. Número 16, conexiones rápidas detrás de la pared del tornillo. Esta es una conexión rápida como la otra, pero esta es un tomacorrientes mejor hecho. Entonces la pared que está atrás del tornillo tiene fuerza. Tú lo conectas atrás de la pared, que es una placa de metal, y aprietas tu tornillo. Y cuando lo aprietes va a ser una fuerza más positiva y no lo va a dejar salir. Este método es más eficiente que el método anterior que te mostré. Porque esta es una conexión más positiva que si lo mueves no se separa. Número 17, tomacorrientes sencillos para usos exclusivos. Algunas máquinas requieren que solo haya un tomacorrientes diseñado solo para esa máquina, para no robarle la corriente. Si tú conectas una aspiradora a ese tomacorriente, le robas la corriente y ya no va a funcionar eficazmente. Entonces hacen estos tomacorrientes sencillos para que no se pueda robar la corriente. Número 18, toma de corrientes, detector de fallas del circuito a tierra. Este es muy usado en baños, cocinas, garajes, porque esos son lugares donde comúnmente hay agua. Este tomacorrientes está diseñado para salvarte la vida. Este tomacorrientes va a detectar 0.6 miliamperios cuando la corriente viaja, por ejemplo, puede viajar 10 amperios y si regresa menos de amperios, este lo va a detectar y va a cortar la corriente inmediatamente y te va a salvar la vida. Número 19, toma corrientes, detector de falla de arco a tierra. Este es muy parecido al anterior. Este va a detectar un fallo de arco cuando dos cables están cerca, puede que la corriente viaje de un lado al otro y esto puede crear un incendio. Entonces, al pasar la electricidad a otro cable, puede que haya una chispa y esa chispa va a provocar un incendio y entonces este tomacorrientes generalmente se usaba antes en recámaras, ahora se usa en muchos otros lados. Número 20, tornello del tomacorriente es el de 632. Esta medida es especial solo para estos tomacorrientes. Si tú te dedicas a hacer trabajos de electricidad, es preferible que tú tengas esta caja. Es un kit de electricidad de torneos 632 y de varias medidas. Número 21, las rondadas o arandelas de metal y de plástico para rellenar el espacio. Como pueden ver, estas orejas del metal se pueden usar para poner el tomacorrientes en contra de la tabla roca para que no se metan, pero también las pueden romper y las pueden usar como rondanas o arandelas para rellenar el espacio si es que el tomacorriente está flojo adentro de la caja y al empujarlo se hunde. Entonces estas arandelas ayudan a que no se hunda. O estas de plástico que son más efectivas, tú las puedes doblar y puedes hacer 1, 2, 3, 4, 5, las que necesites al tiempo para rellenar el espacio. Y si ustedes se dan cuenta, la ponen en el tornillo y va a ser en el espacio y cuando pongas el tornillo a la caja, eso va a ayudar mucho. Número 22, toma corrientes conectados en serie. Esto es muy común que tú lo puedas ver en las casas. Y vamos a ir con la corriente. La corriente viaja ahí y se va a conectar al lado derecho donde está el lado de donde va la corriente y este es el neutral o el negativo donde tiene la pata más grande y ahora del negativo va a ir hacia el otro lado del tomacorriente que es el negativo y vamos a hacer lo mismo con la corriente. Si se dan cuenta, de un lado recibe la corriente y del otro lado del tomacorriente, la corriente va a otro tomacorriente. Es una práctica común que no es muy recomendable porque si falla uno, van a fallar todos los que están en línea. Número 23, toma corrientes conectados en paralelo. Este es un método más efectivo porque si se dan cuenta, vamos a trabajarlo, lo vamos a poner aquí a esta unión de cables, lo vamos a llevar al positivo y de la misma unión la vamos a llevar a la otra unión y de esa unión de cables la vamos a llevar al positivo y de la misma unión la vamos a llevar al otro outlet. Si se dan cuenta, si falla la corriente ahí, la corriente va a seguir viajando a los otros tomacorrientes. Vamos a hacer lo mismo con el neutral. El neutral lo vamos a poner primero a la unión plástica que tenemos y lo vamos a conectar aquí y de ahí lo vamos a conectar, lo vamos a sacar al tomacorriente que es el neutral, el negativo y de la unión lo vamos a llevar otra vez al lado negativo, al neutral de tomacorriente, perdón, a la unión primero y luego al tomacorriente. Y de ahí lo vamos a mandar al otro neutral. Y si se dan cuenta, si fallase un tomacorrientes, la corriente sigue viajando a los otros tomacorrientes que se puedan encontrar en el mimeo. Esto es aprobado en paralelo y en serie como este reprobado. Una tachita. Ahora vamos con el número 24, instalación horizontal del tomacorriente. Como pueden ver, si lo ponemos la tierra hacia el lado derecho, como pueden ver, si se acuerdan, el más pequeño es el positivo. Entonces, si lo ponemos así y la caja eléctrica llegara a tocar, si se cae porque está floja y se cayera y tocara el positivo, sería un corto. Entonces, si se dan cuenta, ese es el lado, el más chiquito es donde está el positivo y la caja está muy cerca. Entonces, es recomendable que lo pongamos al lado izquierdo para, por si se cae la caja, no hay ningún problema, aunque el NEC es el que rige las leyes de electricidad en Estados Unidos, no te dice si lo pongas, si lo puedes poner a la derecha o a la izquierda, pero hace sentido ponerlo a la izquierda. 25 y último, la instalación vertical del tomacorriente y aplica las mismas reglas. No, el NEC no te dice cómo ponerlo, pero si lo ponemos con el ground hacia abajo, las puntas que están expuestas, si un niño está jugando con un cuchillo de metal y toca esas, las patas, se puede electrocutar o puede hacer un corto. Entonces, si volteamos la clavija o si conectamos el tomacorriente con la tierra hacia arriba, entonces, de alguna manera, eso va a proteger porque la tierra, tú al hacer contacto con la tierra con algo metal, no pasa nada. Entonces, eso lo protege. Como te digo, el NEC no te dice cómo lo pongas, pero esto es solo unas ideas de cómo lo puedes poner. Por favor, déjame saber cómo lo pones tú, si los pones a la derecha o a la izquierda, arriba o abajo. Y este... Y tenemos como 26, tenemos uno extra para ti, siempre ponle cinta aislante al tomacorrientes, ponle mínimo dos vueltas, si le puedes poner 13 es mucho mejor, y eso es para proteger a los tornillos que tienen corriente por si se mueven los cables adentro o si la caja va a tocar los cables, no haya ningún corto. Entonces, siempre hazlo de esta manera. Bueno, chicos, como pueden ver, aquí tengo todos los materiales que usé. Gracias por ver este video. Si les interesa, por favor, mándenselos a otro o aprieten el botón de la manita hacia arriba. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Hasta luego.